Es viernes y vamos a habilitar una nueva sección. Nos juntamos TN Tecno y también con Bienestar, obviamente con Guillelo a la cabeza. Y vamos a hablar de personas que la tienen clara. Gente joven que ayudan a que muchas otras personas que quizás con algún tipo de dificultad en sus vidas, de salud o cualquier tipo de problema, bueno, puedan tener una vida muchísimo mejor. Hoy estamos hablando con este muchacho, que es un genio, presenta Fobos. Tarnobol se llama, él es psicólogo y también tiene una pasión y un gusto enorme por la tecnología. ¿Qué hizo? Con realidad virtual y con realidad mental, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Ves que tiene un celular y hay un perro en el celular? Pero si vemos la imagen que está desenfocada atrás, no había ningún tipo de perro. Bueno, lo que hace él con otra gente, con todo su equipo, es tratar de curar fobia con tecnología. Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a los perros, a las frañas, la aracnofobia, gente que le tiene miedo a volar, gente que le tiene miedo a cualquier cosa. Y él, con la ayuda de la tecnología, lo que hizo fue crear Fobos y ayuda a esta gente con aplicaciones o con los cascos de realidad virtual. Es muy, pero muy bueno lo que está haciendo. No existe esa cucaracha. Y este perro tampoco. Mirá, este perro tampoco. Es un genio. La aplicación es gratuita. Vos elegís el motivo de tu fobia. Tal cual, tal cual. Está muy, pero muy buena. Y les comento a todos que lo que hicimos fue, obviamente, empezar esta sección e hicimos una nota, una entrevista que está muy, pero muy buena. ¿Qué tienen que hacer? Se pueden meter en tn.com.ar barra tecno o en con bienestar y van a poder escuchar esta nota. Ahora, tres, cuatro minutitos. Dale. Y la verdad que está buenísima, Guille, porque uno a veces no se da cuenta. Hay mucha gente que tiene miedo a cosas simples que uno dice, bueno, ¿cómo le vas a tener miedo a una cucaracha? Pero no hay que revisarlo, son fobias. No, obviamente, son fobias. Y hay gente que la pasa muy, pero muy mal. Y está buenísimo. Mirá, si querés, escuchamos un poquitito. Sí, sí, sí. Pero un poquitito, porque después quiero que la vean completa en la web, ¿eh? Dale, un poquitito. Miren, bueno, a ver. Soy el fundador de SciTech y desarrollador de la aplicación Fobos, realidad virtual y aumentada para el tratamiento de fobias y otros trastornos de ansiedad. SciTech es una empresa que surge en el año 2013. El trabajo que hacemos nosotros es desarrollar software para el tratamiento y la investigación de trastornos de ansiedad y de las fobias más comunes. La propuesta que hacemos para tratar fobias... Está buenísimo, Guille. Ahí estamos viendo. Este perro es increíble porque uno puede, entendés, cambiarlo de lugar, lo podés acomodar, podés hacer un montón de cosas. Lo podés manejar. Tal cual. Y esto, obviamente, siempre con la ayuda de un psicólogo, que son los profesionales que nos van a ayudar a poder salir de estos problemas. Así que arranca hoy la sección. Tenemos mucha gente que va a venir, Guille, acá a los estudios. Vamos a estar hablando con ellos. Y siempre lo vamos a subir a tn.com.ar. Pibes y chicas que la tienen muy, pero muy clara. Siempre la tecnología nos puede dar una mano. Y este es el primer caso. Acceso directo lo presentamos hoy acá en TN de 10 a 14. La firma de Diego Poggi. Sí.